¿Qué pasa con las teorías conspirativas? 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 En caso de despesorización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento encima de sus asientos. Si esto ocurriera, retiren primero sus propias mascarillas de protección personal. Después tiren de la máscara de oxígeno, coloquenla sobre la nariz y la boca y respiren con normalidad. Ajusten siempre su propia máscara de oxígeno antes de colocársela a los niños o a otras personas que necesiten ayuda. En el caso de la presión de oxígeno, las máscaras de oxígeno caerán en el compartimento de sus asientos. Si esto ocurre, debes primero retirar tu propia máscara de oxígeno. Luego, ponla la máscara de oxígeno, ponla sobre tu nariz y la boca y respirar normalmente. Siempre ponla tu propia máscaras de oxígeno en el compartimento de otros asientos. Recomendamos que permanezcan por cinturones de seguridad de agachados invisibles para no despertarlas en caso de turbulencia. No está permitido fumar o usar dispositivos que le ven a nicotina en ningún caso. Gracias. No está permitido fumar o no despertar. No está permitido fumar o no despertar. No está permitido fumar o no despertar. No está permitido fumar o uso de la limpieza de los dispositivos que le ven a la luz. No está permitido. Gracias. 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 Les damos las gracias por volar con nosotros y ofrecemos su confianza. Disfrutemos del resto del vuelo, muchísimas gracias por su atención y le deseamos una feliz estancia en Madrid por su destino final. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.